Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Dos ejecutivos estadounidenses de Citgo son liberados de prisión en Venezuela y enviados a arresto domiciliario. La falta de herramientas dificulta el envío de remesas a Venezuela. El drama de la migración venezolana, limitado financiamiento, agrava la situación. 48% de los venezolanos en Colombia ha perdido su empleo por la pandemia. Y de esta manera, comenzamos con las informaciones. Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, ejecutivos de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, detenidos en una hacinada prisión venezolana, fueron liberados y enviados a arresto domiciliar por segunda vez después de casi tres años. La liberación se da día después de una visita humanitaria a Caracas del exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y un equipo de negociadores no gubernamentales. En ese momento, el exgobernador no pudo lograr la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela. Richardson fue el primero en dar a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter y posteriormente en un comunicado de prensa. En la nota, calificó el gesto de la liberación como un primer paso positivo por parte del gobierno en disputa de Nicolás y una muestra de que se puede comprometer a un diálogo productivo. Los ejecutivos de la petrolera, conocidos como los seis de Citgo, fueron detenidos en noviembre pasado del año 2017, acusados de haber llevado a cabo una propuesta para refinanciar 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo, ofreciendo un 50% de la compañía como colateral. El Estado venezolano les imputa cinco delitos, entre ellos, malversación de fondos y asociación para delinquir. En junio de este año, un juez decidió admitir todas las acusaciones, ordenó iniciar el juicio y mantener la medida de privativa libertad contra los seis. Familiares de los ex ejecutivos de Citgo encarcelados en Venezuela, han tenido contacto con el ex gobernador Bill Richardson, quien anunció a comienzos de esta semana que viajaría a Venezuela para reunirse con el gobierno en disputa de Nicolás. Una fuente cercana al asunto confirmó que Richardson contactó al menos con una de las familias de los profesionales encarcelados desde hace más de dos años en Caracas, acusados por el gobierno en disputa de lavado de dinero. En su viaje, el ex gobernador de Nuevo México mantenía entre sus peticiones la eventual liberación de varios estadounidenses encarcelados en la nación sudamericana. Así lo dijo el centro Richardson en su cuenta de Twitter. El gobernador Richardson informó a varias familias de prisioneros estadounidenses que llegaría a Caracas en una misión humanitaria privada para reunirse con el presidente Nicolás para discutir el estado de los prisioneros estadounidenses y otros asuntos humanitarios de COVID-19. Así lo dijo el centro en un breve anuncio en Twitter. El centro Richardson es conocido por adelantar negociaciones con distintos gobiernos y de otras organizaciones para conseguir la libertad de ciudadanos estadounidenses. Continuamos con la siguiente información. La diáspora venezolana aumenta cada año. Miles salen de su país natal para buscar nuevas oportunidades de empleo y poder enviar ayuda a sus familias que se quedan esperando las remesas con las que aspiran a sobrellevar la situación. De hecho, el envío de remesas es el segundo mayor fuente de ingresos en Venezuela después del petróleo. Un reporte publicado por el Diálogo Interamericano, un centro de estudios políticos con sede en Washington calcula el envío de remesas de venezolanos a su país beneficia directamente a más de 2 millones de hogares, lo que equivale al 35% del total en toda la nación. Venezolanos residentes en el exterior enviaron un promedio de 3.500 millones de dólares al año en remesas a sus familiares y amigos en el país en el 2019, según dicho informe. Pero se advirtió que para el cierre del año 2020, el monto en remesas que venían recibiendo los venezolanos podría caer entre un 30 y 35% y la más perjudicada serían las familias cuyos seres queridos se desempeñan en actividades informales en países como Colombia y Perú. Sin embargo, debido a la crisis macroeconómica, los controles de divisas extranjeras han asumido cualquier criterio básico para regular las transferencias de dinero y se han convertido en el factor principal que determina cómo las empresas de transferencias de dinero operan en el país. Bajo la administración del oficialismo, el entorno cambiario cada vez más restrictivo obligó a los compradores y vendedores a utilizar mercados paralelos, oficiales y no oficiales que ofrecen tasas menos favorables, indica dicho informe. En el año 2019, la administración del presidente en disputa, Nicolás, introdujo cambios que permitieron a los bancos locales y casas de cambio realizar más operaciones de cambio. Después de las ganancias por petróleo, las remesas se habían convertido en el segundo ingreso más importante para Venezuela, pero la expansión del COVID-19 está empezando a golpear los ingresos de los hogares que dependen de un familiar en el exterior. De acuerdo al informe que estudió el flujo de remesas de venezolanos desde seis países del mundo, Colombia, Chile, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y España, el país de donde más dinero envían en términos de cantidad es los Estados Unidos. Cambiemos de tema, y es que... La crisis de migrantes y refugiados más grande de la historia reciente de América Latina es la de Venezuela, y encara un desafío tan importante como el propio éxodo, el financiamiento. Solo se han recolectado 216.95 millones de dólares, es decir, tan solo el 16% de los fondos requeridos para encarar la asistencia humanitaria, que se estima sean 1.4 mil millones de dólares. La baja recaudación contrasta con otros fenómenos migratorios en el mundo. Por ejemplo, las recaudaciones para los refugiados sirios, más de 5.5 millones de personas, han superado en más de un 50% el monto anual requerido. Las sumas exceden los 2.000 millones de dólares anuales. En más noticias tenemos que... La encuestadora Equilibrio Sente determinó que desde que llegó el COVID-19 a Colombia se han contagiado 2.099 venezolanos migrantes. La migración venezolana en Colombia se siente más afectada por la situación laboral y desalojo de sus viviendas que por contagiarse de COVID-19 en medio de la pandemia. Es el análisis de los datos derivados de la encuesta de la organización Equilibrium Sente y publicados en el mes de julio de este año. Según esta encuesta, 48,3% de los migrantes se han quedado sin trabajo durante la cuarentena decretada por el gobierno colombiano el 25 de marzo de este año. 15,8% había perdido su trabajo antes de la cuarentena y 11,4% de los migrantes venezolanos en Colombia no tienen trabajo ni se encuentran en su búsqueda. La investigación también arrojó que 7,4% sale a trabajar porque se encuentra entre las actividades autorizadas por el gobierno colombiano. 1,8% está trabajando desde casa y 4,4% salen a trabajar asumiendo riesgos porque no se encuentran autorizados según dice el informe sobre el impacto directo del COVID-19 en la población de migrantes venezolanos en Colombia. El último informe disponible del Instituto Nacional de Salud indica que se han presentado 2,099 casos de venezolanos contagiados lo que representa 1,3% de la estadística nacional. La mayoría de los casos de contagio de venezolanos han ocurrido en Bogotá con 1,276 casos en Barranquilla 156 casos han presentado 25 casos venezolanos contagiados por COVID-19 y en Santander 15 casos hasta la fecha de registro de dicho informe. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela gracias por acompañarnos suscríbete dale like al video y deja tu comentario hasta una próxima emisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!